Las scooters de 125 son las grandes reinas de la ciudad y ahora llega una nueva, la tenéis aquí, la King Kong Miller, enfocada básicamente a un público femenino. Que una moto esté orientada para chicas puede parecer algo sexista, pero tiene sus razones y es que esta King Kong Miller es mucho más ligera que la Agility, el superventas de King Kong y sobre todo mucho más bajita y algunas chicas prefieren que las motos cumplan con esas características. Un scooter de fácil manejo, ligereza y seguridad, con el King Kong redobla su apuesta en el segmento de rueda alta con un vehículo de diseño y terminaciones superiores a la Agility City. La Miller es una moto más refinada y de formas más redondeadas que su predecesora, que es mucho más agresiva. Es uno de los modelos de King Kong con mayor número de piezas pintadas y cuenta con numerosos detalles cromados. Destaca la guía luminosa LED de la luz de posición del piloto trasero, los amplios retrovisores acabados en cromo o el acabado en aluminio de las estriberas desplegables con goma antideslizante. Como veis el cuadro de mandos de la Miller es muy sencillito, muestra la información básica, tiene una cosa muy buena que es la tapa del depósito en la parte delantera, lo cual hace el repostaje también muy cómodo y luego el espacio que tiene bajo el asiento es bastante grande, donde cabe una mochila de estas dimensiones, que no es nada pequeña, y un casco jet. Una de las grandes ventajas es que viene con este baúl de serie con respaldo y en su interior cabe un casco integral. Ahora lo que nos queda es encenderla y probarla. Su motor cumple con las exigencias de la nueva etapa Euro 4, pesa 124 kilos y esta ligereza tiene un impacto directo en su rendimiento. Su motor de 125 centímetros cúbicos ofrece una potencia de 9 caballos y medio a 7.500 revoluciones por minuto. Su consumo está reducido a 2,5 litros. Estas cifras lo colocan en una posición ligeramente mejor que a la Agility City, la motocicleta más vendida en 2016. El King Kong Miller está dotado de más de un sistema de frenos combinados CBS. Para incrementar su capacidad de frenada, incorpora frenos de disco perforado delanteros y traseros con pinzas de 3 y 2 pistones. Gracias a este sistema, cuenta con una gran capacidad de frenada, que le otorga una mayor manejabilidad y estabilidad. Los ingenieros de la firma taiwanesa han centrado también sus esfuerzos en mejorar las suspensiones para adaptarlas y ajustarlas al tipo de conducción y asfaltos españoles. Para ello, se ha tenido en cuenta en todo momento un esquema de conducción urbana y conducción a dúo. Como veis, es una moto muy ágil para ciudad, pero sobre todo muy segura, gracias a esas ruedas altas y sobre todo esas proporciones rebajadas del peso y de la altura.